No sé por dónde empezar, si seguir o si parar Si dormir o despertar, si hago bien o si hago mal Dónde pones el café, me perdí buscándote Dónde guardas la canción que escribí pensándote Nada le queda a tu espacio, nada me queda de ti Nada en la nada, de nada, nada ya queda de mí Te busqué en cada noche, en cada amanecer En cada luna que te regalé Que yo no sé ni dónde las escondes Te busqué en cada beso que me imaginé En los recuerdos que no recordé Y en cada culpa hay cargo de conciencia Pero me queda tu ausencia No sé cómo continuar, si aguantar o respirar Si gritar o no hablar más, si seguir o si parar Qué castigo hay que pagar, cuánto vale renunciar Cuánto duele que no estés, dónde estás que no estoy bien Nada le queda a tu espacio, nada me queda de ti Nada en la nada, nada en la nada, nada ya queda de mí Te busqué en cada noche, en cada luna que te regalé Que yo no sé ni dónde las escondes Te busqué en cada beso que me imaginé En los recuerdos que no recordé En cada culpa hay cargo de conciencia Pero me queda tu ausencia Me queda tu ausencia Pero me queda tu ausencia Pero me queda tu ausencia Tu ausencia Te busqué en cada noche, en cada amanecer En cada luna que te regalé Que yo no sé ni dónde las escondes Te busqué en cada beso que me imaginé Te busqué en cada beso que me imaginé Te busqué en cada beso que me imaginé Y en los recuerdos que no recordé En cada culpa hay cargo de conciencia Pero me queda tu ausencia Te busqué en cada beso que me imaginé 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 Te busqué en cada beso que me imaginé